Bueno, hoy es un día de muchas palabras, así que tenemos un poquito de paciencia. Les decía recién a mis papás que el calor no fue invitado a esta cita, pero vino igual, así que tengamos más paciencia, repitemos la paciencia en este día. Querida comunidad educativa, representantes legales, señor director también, hermanos presentes, colegas docentes, ordenanzas, administrativos, estimados padres y alumnos. Estamos acá reunidos para darnos mutuamente una bendecida bienvenida. Bienvenida significa recibimiento que se da a una persona en la que se manifiesta gran alegría por el encuentro. Yo les pregunto, ¿ustedes están contentos de encontrarse? ¿Sí o no? Sí, estamos contentos de volver a encontrarnos. Que sea una bendecida bienvenida, porque bendecir es desear ser bien con intención. Deseando que Dios, fuente de todo bien, esté presente entre nosotros y anime con su espíritu, el comienzo, este comienzo, el medio y el fin de este ánimo largo que hoy inicia. Recibirnos. Recibirnos es mirarnos a los ojos. ¿Se miraron hoy ustedes cuando llegaron? ¿Miraron al compañerito? ¿A la maestra que nos va a tocar? Recibirnos a los ojos sacando prejuicios. Es aceptarnos como somos y como estamos. Considerando que somos personas. Y como tales, tenemos virtudes, pero también debilidades y valencias. A nuestros alumnos, que van a tener la mano los alumnos, a ver. Ah, muy bien. ¿Están presentes o no? Sí. A nuestros alumnos, a los más pequeñitos que están acá adelante, y a los más grandes que están allá atrás, queremos decirles que hace varios días que venimos pensando en ustedes. Varios días. Por como menos dos semanas. Estamos planificando este encuentro, proyectando aprendizajes nuevos, que hoy los esperábamos con gran alegría y entusiasmo. Esperamos que sea un año donde podamos crecer integralmente como personas. Eso implica crecer en saberes espirituales sin valores, crecer en saberes emocionales y psicológicos, crecer físicamente, el cuerpo también crece, y a este cuerpo y a esta cabecita ponerte también conceptos intelectuales. Un saber suma al otro, no hay uno más importante que el otro. Y eso nos hace mejores personas. La diversidad de cada aula enriquecerá cada proceso y potenciará las fortalezas de cada grupo. Estamos seguros de que generaremos las adecuaciones necesarias para hacer de este colegio un buen colegio, donde cada uno pueda sentir que es su colegio, y que viene a esta tarea con gusto y con alegría. Les damos una cargosa bienvenida. Y queremos agradecerles porque con su elección y apoyo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se fortalece. Muchas gracias por confiarnos a sus hijos, sus grandes tesoros. Queremos que sepan que somos un equipo, que confiando en Dios y la Virgen, misionamos a través de la educación, responsables y comprometidos en mejorar cada día, para acompañar a sus hijos en sus aprendizajes. ¡Juntos lo lograremos! Gracias por estar presentes. Sean ustedes muy bienvenidos y muy bendecidos. Ya estamos preparados para empezar a aprender que Jesús diga Amén y buen comienzo. Gracias. Gracias.